...al lado de aquí del pabellón y está todos los días llenos, entonces está el Museo Porsche muy cerca de aquí, con lo cual hacían un paquete con el mismo precio de la entrada para los entrenamientos, la entrada al museo... ...en fin, echaban aquí todo el día, y eso ha supuesto que durante las tres jornadas de entrenamiento oficial que ha habido de la mañana a la noche, hubiera público en las gradas, y ahora ya en los días de competición, pues como ven, más de tres cuartos de entrada hay todos los días. Se empieza la rotación con Ashley Brennan. Mortal adelante, doble pirueta, Mortal adelante, agrupado. organización con Ashley Brennan. ¡Por 22, 103, Doble carpado atrás Dos de las diagonales Han sido directamente dos carreras Con el elemento acrobático Realizado Daría Llor ha salido corriendo Con otra de las entrenadoras No, Holly Dix Ha salido corriendo con otra de las entrenadoras Durante la actuación de esta gimnasta Me imagino que iría al lavabo Alguna urgencia Pero ya ven ahora Esta es la primera diagonal Rondada, flip-flag Medio pirueta, doble agrupado atrás Los saltos agrupados Más sencillos que los carpados Y los carpados más sencillos Que los de cuerpo extendido Y los saltos adelante Más difíciles que los saltos hacia atrás Esa es una de las diagonales En donde directamente ha hecho un mortal con pirueta Y luego otra diagonal Y luego otra diagonal En donde no ha hecho un rondo de flip-flag Ni tempo, ni nada Directamente la acrobacia final Con lo cual Lógicamente ha quitado elementos Y esto significa Dificultad Y eso luego se paga La valoración en dificultad de este ejercicio es de 5,80 Y la ejecución de 7,925 13,725 Y ya está La otra muchacha en acción Y el realizador está en las nubes Porque no se ha dado cuenta De que la australiana